¿Quieres crear plantillas de gráficos que se modifiquen con listas desplegables o casillas de verificación? ¿O simplemente quieres que una propiedad tenga un valor u otro dependiendo de cierta condición? Entonces sí o sí debes conocer y utilizar las expresiones condicionales. Y en este video te voy a explicar la base y funcionamiento de estos condicionales para que puedas aplicarlo de la manera más sencilla a tus composiciones. Te voy a explicar su estructura y síntesis, cómo formatearlos para que sean fáciles de leer y finalmente cómo aplicarlos en un caso real y hacer que un banner sea dinámico con estos condicionales. Así que quédate que esto va a estar genial. Generalmente los códigos de nuestras expresiones se ejecutan una línea después de otra, pero en ciertas ocasiones vamos a querer romper esa linealidad y crear ramificaciones que dependan de si se cumplen o no ciertas condiciones. Esto básicamente es lo que vamos a poder lograr con las expresiones condicionales, las cuales conllevan una estructura y una síntesis que vamos a analizar a continuación. Lo primero que vamos a hacer en nuestro diálogo de expresiones es escribir el identificador IF, que esto se traduce como un SI condicional. Y seguido a este vamos a escribir la condición que se va a evaluar escrita dentro de paréntesis. Esta condición puede tener diferentes formatos, pero el formato más común va a ser la comparación entre dos valores. En este caso tenemos como condición que valor 1 sea igual a valor 2. Esta condición puede generar dos valores, verdadero o falso. Te preguntarás por qué utilizo un doble igual. Bueno, si te viste mi video de variables, sabrás que el operador igual, con un solo igual, es exclusivo para la asignación de variables. Entonces, para hacer comparaciones lógicas vamos a utilizar el operador igual, igual. Tanto valor 1 como valor 2 podrían ser variables que nosotros asignemos con anterioridad. Sin embargo, yo podría también escribir aquí directamente el valor que quiero comparar. En este caso podría evaluar si 50 es igual a 100, que obviamente va a arrojar como resultado falso. Pero aparte del operador igual a, también puede utilizar otro tipo de operadores lógicos, como menor que, mayor que, menor o igual que, mayor o igual que. Y por último, el operador no es igual, que en este caso daría verdadero, porque 50 no es igual a 100. Entonces, luego de la evaluación de esta condicional, en caso de ser verdadero, el código lo que va a hacer es ejecutar un bloque de acciones que nosotros vamos a escribir después de la condición y va a ir escrita dentro de llaves. Entonces, si valor 1 es igual a valor 2, entonces realiza esta serie de acciones. Y en caso de que la condición evaluada arroje falso, va a entrar en juego el siguiente identificador, que es la palabra else. Y que, para cuestiones prácticas, podemos traducirla como un sino. Entonces, si valor 1 es igual a valor 2, realiza esto. Si no, es decir, si es falso, realiza este otro bloque de acciones, que nosotros vamos a escribir posterior al else y también dentro de llaves. Entonces, básicamente, esta sería la estructura con la que van a funcionar nuestros condicionales. Si el condicional es verdadero, se va a ejecutar el primer código de acción y el condicional va a finalizar. Es decir, que el código se ejecutaría desde el if hasta el primer bloque de acciones e ignoraría el resto de la expresión. Pero si el condicional es falso, lo que va a hacer es saltarse del primer bloque de acciones y ejecutarse desde el else. Es decir, primero se evalúa el condicional y si es falso, se vuela esta sección y empieza de aquí hasta acá. Ahora que entendemos la estructura del condicional y de cómo este funciona, vamos a llevarlo a la práctica. Bueno, tengo esta composición de banner que realicé para un proyecto en el que trabajé recientemente y el cual tiene varias cosas interesantes. Una de esas cosas es que estas barras se adaptan a las dimensiones de los textos. Pero además de eso, he agregado un menú desplegable con el cual puedo cambiar la imagen o gráfico que voy a utilizar para el logo. Son dos opciones y cada uno de esos gráficos tiene su propia animación. Esto en sí ya lo he realizado con un condicional. Pero ahora quiero agregar una nueva acción que me permita eliminar la barra inferior que pertenece al cargo o rol simplemente con una casilla de verificación. Entonces lo primero que voy a hacer es ir a controles de expresión y agregar esa casilla de verificación que voy a renombrar con el nombre cargo. Entonces cuando yo active y desactive esta casilla, lo que va a suceder es que se va a ocultar la barra inferior donde va el cargo o rol de la persona. Como siempre voy a ocultar las capas que no voy a necesitar para tener la línea de tiempo un poco más limpia. Y lo que me queda es la capa de texto del nombre de la persona la capa de texto del rol que es la que vamos a ocultar la caja del nombre y la caja del rol que también vamos a ocultar con el condicional. Entonces voy a ir a la opacidad de la capa de texto cargo o rol voy a activar las expresiones lo primero sería agregar el if y seguido a esto los paréntesis. Dentro de estos paréntesis yo voy a colocar mi condición que va a ser la comparación de dos valores el valor 1 va a ser mi casilla de verificación entonces yo lo voy a colocar aquí casilla pero necesito una variable que se llame casilla y que referencie a esa casilla de verificación y eso lo voy a hacer evidentemente con mi espiral de expresiones. Entonces selecciono la capa que contiene la casilla de verificación la bloqueo aquí para que no se quite ahora que seleccione otra capa y en mi campo de expresiones con la espiral voy a seleccionar esa casilla de verificación. Entonces ya tengo aquí el código que referencia a esa casilla de verificación dentro de la variable casilla. Sigamos. Si casilla es igual estas casillas de verificación solamente pueden tener dos valores true o false que no sería otra cosa más que falso o verdadero esto también lo podría reemplazar con un 1 para true y con un 0 para false entonces yo le voy a decir que si la casilla es true es decir si la casilla está seleccionada ahora aquí abro el corchete y doy enter entonces si la casilla está verificada el valor de esta propiedad que es la propiedad opacidad va a ser 100 es decir se va a ver la capa va a tener 100% de opacidad vuelvo a dar enter fíjate que aquí él me coloca la llave de cierre else es decir si no está verificada enter sería 0 y vuelvo a terminar con enter y él nuevamente me coloca la llave de cierre ahora si veo esto en acción como la casilla de verificación está chequeada estoy viendo la capa de texto pero inmediatamente la deshabilite la opacidad de esa capa se va a 0 ya que lo que le estoy diciendo con el condicional es que si la casilla está chequeada pon la opacidad a 100 pero si no está chequeada pon la opacidad a 0 y con eso puedo controlar la opacidad de la capa de texto con esa casilla de verificación esta expresión la puedo copiar y pegar a la caja que va con el texto de cargo o rol entonces simplemente copio voy a la opacidad de la caja y pego esta misma expresión ahora si activo y desactivo no solamente estoy controlando la opacidad de una capa sino de dos pero bueno aparte de desaparecer el campo de rol yo necesito que la barra de nombre tanto el texto como la caja se organizen y se centren con este logo entonces lo que voy a hacer es ir a la capa de texto del nombre ya no a la opacidad sino a la posición como solo quiero modificar la posición en el eje Y voy a separar sus dimensiones para que sea un poco más fácil y voy a pegar esta misma expresión en la posición del eje Y entonces fíjate lo que sucede ahora cuando yo tengo desactivada la casilla la posición del eje Y es 0 y la capa se ubica en las coordenadas 0 y cuando yo la activo la posición es 100 y la capa de texto se ubica en las coordenadas 100 entonces lo que voy a hacer es modificar estos dos valores para que se adecúen a las unidades que trabaja la propiedad de posición entonces si la casilla está chequeada el valor de la posición en Y va a ser value si no lo sabes aún en After Effects la palabra value devuelve el valor que tiene la capa en el momento actual pero es el valor que está escrito directamente en la propiedad no el que se genera a través de expresiones entonces si la casilla está verificada él va a conservar su valor de lo contrario voy a tomar ese mismo valor y le voy a sumar 60 unidades ahora si activo y desactivo ya esto comienza a tomar forma entonces nuevamente voy a copiar esta expresión voy a la posición de la caja nombre separo sus dimensiones y se la aplico a la posición Y y ahora efectivamente cuando activo y desactivo la casilla de verificación no solamente se oculta el cargo o rol sino que también el nombre se ajusta y se centra con el gráfico y así puedo tener una plantilla de banner que va a ser muy cómoda de utilizar y que va a ser muy versátil esto además lo puedes portar como un gráfico esencial y utilizarlo en Premiere Pro modificarlo sin siquiera tener que abrir After Effects como te dije esta es la base de la utilización de los condicionales más adelante estaré realizando un nuevo video donde explicaré los usos avanzados de los condicionales así que suscríbete para que no te lo pierdas y si este video te ha sido de ayuda por favor dale un like y comparte para poder seguir creando contenido como este no siendo más nos vemos en la próxima